Nuevo pelo y un montón de cosas gratis, así que aquí esperas, suscríbete y deja tu like Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios Pelo gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok En la descripción Si quieren ganar Robux totalmente gratis Aparte promo codes para canjear y poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox Pues entra aquí abajo en los links de la descripción Donde también si juegas otros juegos como Among Us Podrás ganar muchos aspectos mascotas totalmente gratis Para Minecraft, Fortnite y todos tus juegos favoritos Así que a qué esperas, entra ya Y ahora les presento todos estos increíbles accesorios Pues sí, empezaremos con los nuevos accesorios totalmente gratis Pues miren que increíble, aunque me falta uno que no lo he sabido posicionar bien Primero tenemos esta reja, la que queda súper súper bien Luego tenemos a este Papá Noel en formato mini Justamente aquí encima de nuestro hombro Y luego creo que la corona con la cabeza no han combinado muy bien Pero bueno, esta es la corona celestial Una corona de color azul que representa el invierno Y luego tenemos este casco que también está bastante guay ¿Por qué les muestro todo esto junto? Porque se puede conseguir en la misma experiencia Pues aquí tenemos las luces de Navidad Aquí tenemos el compañero del oro arco iris En este caso, este no me lo he podido poner Ya que se pone al lado, básicamente justo en el mismo sitio que el Papá Noel Entonces este no lo he puesto, no lo he puesto acá Pero también se puede conseguir Luego también tenemos la máscara de samuráis, cyberpunk Y luego tenemos la corona de hielo Y luego el Papá Noel festivo Y todo esto está dentro de este grupo de Imagination Games Todos estos son limiteds que se pueden conseguir totalmente gratis ¿Y dónde se consiguen todos estos limiteds? Pues dentro de esta experiencia de acá Limited Marvel Days El Papá Noel tiene un stock de 5.000 copias De las cuales aún nos quedan 1.063 Si os preguntáis por qué os lo enseño bastante tarde Es porque yo pensaba que ya se habían acabado Pero parece que aún faltan copias Y luego tenemos la corona de hielo Que tiene 1.500 copias De las cuales aún faltan 1.342 Y luego tenemos este de aquí que tiene 2.500 Y de las cuales aún faltan 1.968 Y luego tenemos este otro de aquí que tiene 2.500 copias De las cuales faltan 2.215 Y luego tenemos el de Christmas, las veces de Navidad Que tiene 4.000 copias y aún faltan 3.500 La verdad es que me faltan bastantes copias Yo creo que ustedes lo van a poder conseguir Ahora mismo les muestro cómo se consiguen todas estas increíbles accesorios Todos estos increíbles accesorios Que la verdad es que están súper súper bien A mí me han encantado Obviamente les dejaré el link de este grupo Para que ustedes entren a la tienda Y puedan ver todos los accesorios que les he estado mostrando Y justo cuando entres al juego Vas a ver cómo se pueden conseguir estos límites Pues aquí lo tienes todo Y de hecho para que yo te lo haga más fácil Aquí te voy a poner una foto Con todo esto traducido al español Para que tú puedas entender qué es lo que tienes que hacer La verdad es que es súper súper fácil Y espero de que puedan conseguirlo Porque no todo el mundo va a poder conseguir estos límites Sino que sólo vas a poder conseguir uno de estos Y es muy poco probable de que te toque Así que bueno, les deseo como siempre mucha suerte A ver si ustedes son los afortunados En los que les va a tocar uno de estos límites Y ahora seguimos con este increíble bolso de Hello Kitty Que a mí la verdad es que me ha encantado Miren esta increíble locura Y no os lo enseño porque sí Sino que os lo enseño porque tiene algo de muy especial La cual cosa me ha encantado La verdad es que me parece increíble Y se puede conseguir dentro de esta experiencia Aparte se met my Hello Kitty Esta experiencia siempre lanza nuevos límites Pero normalmente siempre son de Hello Kitty Como ven justamente nos acaba de aparecer el mismo bolso Que les he estado enseñando aquí Que es el Limited UGST que va con un bolso La verdad es que muy pocas veces han aparecido UGSTs de bolsos Y por eso es que a mí me ha sorprendido bastante Y otra de las cosas por las que me ha sorprendido bastante Es porque tiene 5.000 copias Y es amigos, no les estoy mintiendo Tiene 5.000 copias De las cuales solo se han vendido 178 copias Me preguntarán ¿Por qué Celeste? ¿Por qué se han vendido tan pocas? Pues es porque básicamente acaba de salir Hace un par de minutos acaba de salir En este caso creo que va a ser un par de horas Acaba de salir justamente Y pues les he querido enseñar este increíble límite Antes de que se acabe Son 5.000 copias Y lo que tienes que hacer es completar las misiones Para reclamarlo ¿Cuáles son las misiones? Pues son estas de aquí Encuentra un objeto o Q de Hello Kitty en la ciudad Que son 10 objetos Se los tienes que poner Y comprar una decoración de fiesta Recoge 4.000 diamantes durante el evento Y tener un de este Miren acá les pone el objeto que tienen que tener En este caso no aparece tan bien Y entonces aquí dice las copias que faltan 40.873 copias La verdad es que son bastantes La verdad es que son bastantes Son bastantes Y creo que este LimpTed se va a acabar pronto Porque es bastante fácil de conseguir Así que bueno, buena suerte Y espero de que a las chicas les guste bastante este LimpTed Y luego tenemos nuestro increíble peluchito Que se engancha a nosotros Pues es como una mascota Que siempre va enganchada a tu cabeza Yo creo que si tienes un pelo corto quedaría bien Pero si tienes pelo largo Yo creo que no quedaría tan bien Pero bueno, se vería algo tal Que así es totalmente gratis Se puede conseguir dentro de la experiencia No te muevas a foca Como siempre les digo Que se guarden esta experiencia en favoritos Porque siempre traen nuevos límites Y son muy fáciles de conseguir Entonces, ¿Cómo se consigue? Pues se consigue necesitando 37 victorias Para comprarlo en la tienda Las victorias son algo complicadas de conseguir Por eso es que este LimpTed Se han vendido solo 992 copias De las cuales eran 3.500 copias Y de las cuales aún nos quedan 2.500 copias Que podemos conseguir Es algo difícil conseguirlo Así que les deseo mucha suerte Y espero de que lo puedan conseguir Y ahora seguimos con esta increíble tele Que a mi la verdad es que me ha gustado bastante Miren que increíble se ve Está bastante cool Y es totalmente gratis Se puede conseguir dentro de esta experiencia Delimitados gratuitos Simulador de carrera de camarógrafo Y es bastante sencillo de conseguir Tiene un stock de 2.000 copias Y actualmente aún nos faltan 1.640 copias Pues sí La verdad es que se ve bastante cool Se ve bastante bien Y vamos a ver cómo se puede conseguir Pues jugando por 4 horas Y eclosionando 3.555 huevos Pues bueno Algo dificilito está Algo difícil está Para poder conseguirlo Pero bueno Bastante gente lo ha podido conseguir Así que espero de que ustedes También lo puedan conseguir Como siempre les deseo Mucha suerte Y ahora sí Vamos a por lo que todo el mundo esperaba Pues nuestro increíble pelo Pues es este El increíble pelo Que les quería mostrar Dios mío Miren esta increíble locura A mí la verdad es que me encanta Está súper súper cool A mí me encanta Especialmente por navidad Es como que baja Con este degradado de rojo Aquí con la mar La verdad es que me gusta bastante Está bastante currado Aquí con marrón Con un degradado de color rojo Me gusta bastante Yo creo que para navidades Es una buena opción Y especialmente porque Es totalmente gratis Tiene un stock de 2.000 copias De las cuales aún nos faltan 2.000 copias Ya que este limited aún no se ha lanzado Entonces me dirán Pero Celeste ¿Por qué lo enseña Si aún no se ha lanzado? Miren Se puede conseguir dentro de esta experiencia Girl Avatar Outfits Entonces ¿Cómo se consigue? Pues miren Mira la descripción Del limited Dice acá Disponible en trajes de avatar de navidad Que es este juego de aquí Entonces dice El domingo 8 de diciembre Que la verdad es que faltan 8 días Para poder conseguirlo Les estoy avisando con antelación Para que luego no me digan Celeste no nos avisaste Pues el 8 de diciembre Apúntenselo Del 2023 Obviamente este domingo Bueno este domingo Si no El siguiente domingo Yo creo que si El 8 de diciembre Y entonces a las 6 en punto A las 6 pm Vas a tener que permanecer 10 minutos dentro del juego Para reclamar el pelo Súper 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 fácil de conseguir Es esta Es ser puntual Y ponerte una buena alarma Y así cuando llegue 8 de diciembre De 2023 Justo a las 6 pm Vas a entrar en el juego Y vas a poder conseguir Este increíble pelo Que la verdad es que Se ve súper súper bien Les estoy avisando con antelación Póngase una alarma Ya que este pelo Va a volar Ya verán Que todo el mundo Lo va a poder conseguir Y vas a ser el único Que no va a tener este pelo Como siempre Así que bueno Espero de que lo puedas conseguir Y les deseo Mucha mucha suerte